En el aire, LRJ 499, Radio Continental Córdoba, 103.5 FM, Gente de Radio. Doloroso es saber que te quiero y no puedo decirlo con el alma como quisiera hacerlo. Si lo saben las piedras de esta casa y el cielo y mi sombra que está rondando tu silencio. Y mi sombra que está rondando tu silencio. Ese valsecito que para cortarse, no digo las venas, pero sí para emocionarse, ¿no? Para compartir la alegría y a su vez la nostalgia, esas cosas hermosas que tiene esta serenata del amor callado. Reinaldo Daniel Altamirano, la consulta, su lugar hermoso, Natal, Mendoza. Saben la historia, ¿no? Sus hermanos, Mario, Julio, el trío, 1969, la consagración de Cosquín. Cuántas historias han sucedido, pero qué lindo poder compartir con toda la audiencia del país este festejo número 78 del maestro Daniel Altamirano. ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenas noches, Daniel, querido! Gracias, buenas noches, Sergio. Acá estamos en casa después de haber almorzado con mi familia, mis hijos, mis nietos y un amigo que viajó desde lejos. ¡Ah! Siempre cae algún amigo lejos, ¿no? Por estar en la mesa de familiar. ¿Sabes, Sergio, que lo estoy pasando muy bien? Y desde ayer, desde el Día del Amigo, ayer, recibiendo los abrazos, los besos, los elogios de mis queridos amigos de todo el país, a quienes yo les envío un abrazo grande y un agradecimiento inmenso por todo ese amor que han traído transmitirme a través de 54 años. Lo llevo en un viajecito por el recuerdo, con canciones, con historias, para que la gente también comprenda esas vivencias y el por qué surgieron tantas obras maravillosas. Justamente hoy, y lo difundíamos, cumplirían 48 años el trío San Javier del debut artístico, por ejemplo. Ya hemos difundido la OMA, tema que compartió con Pedro Fabine, ya hemos difundido Che Gomesito. Pero, a ver, vamos a escuchar primero las melodías y después le haré una pregunta. Esto suena así. Escuchen. Morir bajo tu pie Poquito a poco De verte sin pensar Soñándote Llegar hasta el final Como dos locos Final que no es final Es retornar Volvamos a empezar Eternamente La vida se me va Si estás ausente En cada amanecer Mi cuerpo tiembla Con solo presentir Que tú no estás Si fuego fuimos ¿Dónde están las llamas? Si amantes fuimos Bueno, esta canción le pertenece al maestro Daniel, a Julio Sainz, y la comparten con Horacio Guaraní. Y aquí va mi pregunta, ¿cómo? Porque no muchos, no cualquiera, compartía una canción con Horacio Pueblo. ¿Cómo surge? ¿Cuándo? ¿Se acuerda de algo de esta obra? Bueno, sí, esta fue la primera canción que hicimos con Julio Sainz Cuando andábamos en la gira Cuando andábamos en la gira, los altaviranos, Julio, Mario, yo, los altaviranos, en la gira esas grandes, hermosas, extensas, que organizaba la empresa Docta, ¿no? Unos queridos amigos Que tenían ciento y pico de festivales Ellos ponían los números ahí Vendían los números y atendían a esos festivales Bueno, ahí en esa gira maravillosa Nos encontrábamos en los hoteles Y charlábamos, ahí nos conocimos Fuimos siendo amistad con Julio Sainz Y en una oportunidad le pasé la música de esta canción Que no se llamaba nada todavía Hasta que con Horacio que le dijo Che, esa melodía que estás cantando vos A Julito le dijo Es muy linda Tiene letra No, la estoy haciendo Dice con Daniel Es de Daniel Bueno, y si puedo colaborar yo Bueno, por supuesto Julito Sainz Estaba con él de guitarrista Y le dijo Pero, bárbaro, encantado Y yo también me morí de gusto Una colaboración con Horacio Tan así como era él Sin problema Me encantó Y bueno, de ahí nació esa canción Que la fuimos ensayando Y cuando yo me separo de los altamiranos Con Julito elegimos esa canción Para comenzar con los de siempre Claro, claro Bueno, 74 Pasa a integrar las filas de los de siempre Con Coco Martos Con Julio Sainz Lo lleva un poquito musicalmente A esa historia A esos temas A esas obras Que surgieron en aquel momento Y esta obra titulada Como la lluvia al verano Aquella noche en que te amé Te sentí mía Solamente mía Como nunca imaginé sentir así Quiero verte Quiero verte Quiero verte de nuevo Para decirte cuánto te amo Ay, cuánto te amo Yo necesito de ti Yo necesito de ti Como la lluvia el verano Como la lluvia el verano Qué tiempos aquellos, Daniel, ¿no? Cuántas giras Y también viajes Así es, sí Tantas cosas lindas Que vivíamos Que nos encontrábamos Los grupos Los solistas Que andábamos cantando Y en los festivales De un lado al otro Y bueno Y charlábamos Y sobre la canción Nos pasábamos temas Letras Y esta canción Es como la lluvia el verano También Te cuento una anécdota Estábamos ya Cuando me separo De los altamiranos Para armar Los de siempre, ¿no? Estábamos ensayando Con jurito sal Todavía no, Coco no pintaba En los de siempre Ajá Y Y estábamos ensayando Y que el señor Y desde Una, dos Diez veces La canción Hasta que dijimos Paramos de tocar Y dijimos Vos sabés que esto Está muy lindo Pero hace falta Una muy buena voz Para que Para que esto salga perfecto Bien Y para que el complemento Sea perfecto Tengo una primera sorpresita Para usted A ver Mi querido Daniel Altamirano Para mí El negro Tantas cosas vividas Querido Daniel Feliz cumpleaños Un abrazo La verdad que siempre Estás en mi corazón En mi recuerdo Aunque no nos veamos Todos los días O así de a mente Sabés que Te quiero mucho Fue una parte Importante De mi vida Cuando compartimos Aquellos años De la locura De los de siempre Con todos esos Inmensos temas Que compusiste Recién me preguntaba Nuestro amigo Sergio Como la lluvia Como la lluvia al verano Bueno es un tema Que hicimos Con el negro Viajando de Río Cuarto A La Pampa Empezamos a A pensar Y a llorar Con esa canción Y bueno Tiré la idea Por una parte De la música Y el Mi querido negro Le dio El toque Mágico Del final Negro querido Un fuerte abrazo Muy feliz cumpleaños Que la vida Te depare Lo mejor Salud Que es lo principal Y bueno Y todo lo demás Te lo mereces Porque Dios Te lo va a seguir dando Porque vos sos Una gran Una gran persona Abrazo Mi querido negro Yo necesito de ti Yo necesito de ti Como la lluvia El verano Una gran persona Dijo Coco Y tal cual Gracias Gracias Sergio Hermoso Hermoso Este Y gracias Coco Por tu concepto Por este Por saludarme Vos sabés que Anoche estuve Viendo Por el canal De Argentinísima La actuación de ellos En Cosquín Diez canciones Cantaron Y me Maravillaba Escucharlo a Coco Que Está la voz De él Como siempre Que grande Maravilloso cantor Y Muchas gracias Por ser mi amigo A Coco Gracias Este Por este Recuerdo hermoso Y Y le saludo A A su compañera Cristina Bien Y son muchas canciones Son varias canciones Aquí Y rescatamos una de las que Por ahí la gente más Solicita también Acá en el programa Y aquí va a la parte De estas Historias que Por ahí No todos Lo saben Incluso Nos sorprenden A los difusores Algunas situaciones De duplas autorales Porque el maestro Daniel Se dio el placer Y el gusto También Y lo hizo El propio Edgar Di Fulvio De compartir Obras juntos Vamos a escuchar Una de esas canciones Un poquito A ver Oe 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 Al son del mate De la marimba La masa Calla Y el tamborín Viene el cortejo De San Benito Hace sus calles El bailarín Batiendo palmas Y frente a frente Comienza el ritmo De mota al pie El ritmo Quita Los estribillos Traen la danza Para el cumple Negra morena Jesús por Dios Qué lindo Ese abrazo Indolatinoamericano Amor, amor Primero Fue una de tantas Canciones también Bueno Cuénteme eso Con Edgar Di Fulvio Bueno A Edgar Un gran autor Un gran tipo Una gran persona Lo conozco Un día Yo iba pasando Por el general Rodríguez Allá en Buenos Aires Donde él residía Donde se había retirado Él A ejercer su profesión De pediatra Médico pediatra Y Bueno Iba pasando por ahí Y tenía la dirección De su casa Y digo Me voy a firmar Por La casa De De Edgar Y Y él no me conocía A mí No habíamos tenido Contacto Para nada Yo solamente Tenía la dirección Porque Digo Algún día Lo voy a A encarar A este hombre Y bueno Toqué a la puerta De su casa Y me recibió Como si Me hubiese estado esperando Con toda su familia Almorcé a almorcer Almorzar en su casa Y charlamos muchísimo Era una gran persona Un gran autor Un desperdicio En el folclore Porque no se le grabó No se le No se indagó más en él No se interesaron más Los intérpretes en él Era un hombre Un hombre que Escribía Escribía maravilloso Y entonces Bueno yo Este En esa visita Estuve charlando con él Y él A la vez me dice Mira tengo esta letrita Que me gustaría Dice Este Que vos la La masticaras Y a ver si Le pones una musiquita Si te gusta Claro Era Un candombe Un candombe Que Son muy pocos Los autores De candombe Y en este país Este Los negros Trajeron el candombe Claro No solamente En la época De los Buenos Aires Sino Acá en Córdoba Acá en Córdoba Los jesuitas Hubo una Gran cantidad De esclavos negros Que hicieron Todas las villas Que hay Por ahí Por Jesús María Por este Todas esas sombras Maravillosas Arquitectónicas Todas Fue hecha Por los negros Y quedó Que los Acá El negro cordobés Tiene algo Que bueno Que lindo Lo que nos cuenta Daniel Y bueno Edgar Difulio Para Para muchos Que conocen El gallo calavera Zambita para mi ausencia Yo soy aquel pavo pobre Tiene como dijo El maestro Infinidad de canciones Incluso que hablan De esta nuestra Córdoba Así como Como pudo Compartir con Horacio Guaraní Con Edgar Difulio Con referentes El folclore Con mayores También Este Ese acercamiento A tantos jóvenes Como rally Como rally Grabar la samba De anta O que él ponga La guitarra Para esta chacarera Que se llama Sacha Cantor A ver Escuchemos un poquito Esto dice así Estás cantando chacarera Estás cantando chacarera Sacha Cantor de mis pagos Y en salabina los bombos Golpe a golpe Están achando El monte de los recuerdos De los que nunca olvidamos Estás cantando chacarera Sacha Cantor De mi tierra Sacha Cantor Se llama esta obra Compuesta con Con Yalo Leguizamón Yalo Leguizamón El santiagueño A ver ¿Qué dice? Feliz cumpleaños Maestro querido Feliz cumpleaños Amigo Feliz cumpleaños Poeta Hermano Decidor Señor De la poesía Amigo Leal Maestro ¿Qué te puedo decir Daniel? Que no sepas Que no sepan todos Que son Uno de los mejores Personas que he conocido En mi vida Generoso Humilde Trabajador Lo mejor Para vos Para vos Feliz cumpleaños Daniel Feliz cumpleaños Te saluda Yalo Leguizamón Sacha Cantor Daniel Querido ¿Eh? Sí Me querés matar Vos con Con emociones Con cosas Que Importantes Para Para el sentimiento Yalo Es un amigo Que Lo he disfrutado He convivido Con él En Buenos Aires Y mi hijo Marcelo Era Tremendo amigo De él Y guitareaban Y Y Yalo Le enseñaba Las chacareras A A mi hijo Que bueno Maestro Daniel Sé que Bueno Hay un montón De mensajes Que han llegado Por parte del público Se los voy a leer Ya en un ratito Y Y la verdad Que Emociona También Sentirse Un poco Parte de esta familia Tan hermosa Porque Jorge Lucero En la Bulage Está emocionado Escuchando tantos recuerdos Cristina Rolón También le saluda Los amigos Fredianos Freddy Urán Que bueno Ya ha hecho un grupo De whatsapp Donde todo el mundo Está escuchando Hasta en la imbogasta La Rioja Gente de todo el país Por acá también Ha llegado El mensaje Del indio Calderón Desde Santa Fe Indio Un abrazo Que lindo Claudio Negri Córdoba Roberto Chanquilla Desde el barrio Las Lilas Hermoso programa Maestro del folclore Orlando En barrio Talleres Oeste María Rosa Fabio Qué placer Escucharlo Daniel Muy feliz cumpleaños Cristina Ferreri Feliz cumpleaños A un grande Lo conocí en Cosquín Cuando eran los Altamirano Era muy chica Mi mami Me llevaba a verlos Mirta Ramírez Contaba de la experiencia De que además Su madre Su madre de 92 años Es muy fanática Y fan Dice De Daniel Julio Sánchez Dejó su mensaje Emilia Larcón Normita Bonani Bueno Podría seguir Toda la noche Sabe usted Que son muchos Los afectos Los mensajes Y ha generado Casi ahí nomás Yo con los cuatro Que yo tenía Era soltero Y Pucha no me equivocaba Esa canción es sublime Y sigue haciendo Por los años De los años Cuando ya no estemos En esta vida Quedarán todas estas cosas Maravillosas Que has hecho Y que seguís haciendo Te mando Un gran abrazo Que tengas Un feliz cumpleaños Mi cariño A la Peti Y a vos Lo mejor De lo mejor Te deseo Y ya nos encontraremos Por Córdoba Si Dios quiere Abrazo negro Querido Victor Hugo Godoy Que bárbaro Que Que Increíble Si Ahí nos Nos juntábamos En el departamentito De Victor Hugo Y este Y ahí Le mostré La canción La canción Esta canción Si Esta anécdota De De Victor Hugo De haberle Cantado Las estrofas De Dios a la una Todavía no estaba Terminada Dios a la una Y Estando En Tucumán En Tucumán Estábamos Con Miguel Ángel Robles Lo de siempre Y Miguel Ángel Robles Acuaba también Ahí en Tucumán Y entonces En el hotel Nos Juntamos a charlar Y le canto A Miguel Ángel Robles El 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 tema Y ahí Y le faltaba La estrofa En el cierre Miguel Me escuchó Y dice Es Muy linda La canción Pero le falta Un cierre Si le digo ¿Te parece? Si dice Pensalo bien Dice Daniel Le falta Un cierre Y ahí es Donde me nació Dios se espera No te olvides Esta noche A la una O sea La mesa Estará puesta Con flores Mantel blanco Y en la puerta El barullo De los chicos Jugando Le faltaba Esa estrofa Qué linda Lista la canción Maestro querido Marina Barrio Nuevo Jacinto Velásquez Compartió obras Con Miguel Ángel Gutiérrez Con el mismísimo Miguel Ángel Robles Que recién nombraba ¿Cuántas historias? Podríamos estar Días Horas Pero hoy Simplemente En este cumpleaños 78 Darles este abrazo Un nombre De toda la Argentina De todos los que amamos El folclore Y obviamente Cerrar con este himno Al cual hacía referencia El querido Víctor Hugo Godoy Gracias por tanto Daniel Abrazos a la familia Gracias A vos Sergio Gracias al país Gracias a Córdoba A tanta gente Que me extendió la mano A tanta gente A la cual le debo Alegrías Este De todo Pero más que nada En la felicidad De poder Desarrollar Mi canto Mi poesía Mis sueños Y que todos Hayan sido Cómplices míos Me hayan ayudado Dado una mano En su momento A todos Muchas gracias Y a vos Muchísimas gracias Por este hermoso momento Que me has hecho pasar Que lindo Sentirlo emocionado El hombre de las baladas El hombre de las canciones El de los cantores De oficios El de los cuentos De las lluvias El de tantas historias También Que se han Hablado allá Por Aymogasta Por ejemplo Dios a la una Gracias Daniel Querido Felicidades Chau 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 ser Dios Desde la noche De mi ayer Dios En la sonrisa Que encontré Dios Allá en el niño Que no fue Dios Desde la infancia Hasta crecer Dios Cuando perdí A los que amé Dios Cuando lloraba Sin saber Siempre Sin llamar Te encontré No sé en qué calle Y me dirás Me dirás Buen día Ay, tanto tiempo Que no estamos juntos Yo te diré Estoy tan ocupado Últimamente Y si te arrimas Esta noche a casa Así charlamos Y cenamos juntos Dios Dios Esta noche Cenaremos Juntos Habrá buen vino Y estará En la mesa Lo más querido De mi vida Entera Y algún recuerdo Que golpeó Que golpeó A mi puerta Sabes de mí Lo que de ti No supe nunca Tal vez no pregunté O todos me engañaban Y hoy sé que tu nombre Me recuerda Un milagro Que se ha quedado Oscuras En nuestro corazón Dios Esta noche Esa es la versión De los de siempre Una de las últimas Pero vamos a agregar Un poquito De la versión Del maestro Del autor Gracias Daniel 78 años Del maestro Aquí Juntos En argentino Celebrando con él En Radio Continental Córdoba Juntos Dios Esta noche Cenaremos Juntos No tardes Tanto Que la vida Dura No tiene tiempo Y partirá A la una Dios Esta noche Esta noche Cenaremos Juntos No tardes Tanto Que la vida Dura No tiene tiempo Y partirá A la una Dios Dios No te olvides La mesa Estará puesta Con flores Mantel blanco En la puerta De los chicos De los chicos Jugando Dios Dios espera No te olvides Esta noche A la una El maestro Daniel Altamirano Dios a la una La pausa Parte final De Argentinos En Continental Argentinos Por Radio Continental Con la conducción Contenidos E ideas De Sergio Castro Y un gran equipo Más de 30 años Difundiendo la identidad De los argentinos De los argentinos